Esta sí, esta es de petejo Es porque Uno de los grandes autores La tentación A ver Anillo de espina Cerca de Goya Guayuna Química y cinturna Sojuntando el socavón Miernes a la noche Naciendo en una rojiza En un centro a grisa Sojuntos hay un corazón Miernes a la noche Y buscas el camino Y acomodas los sentidos Lento los latidos De tu ansioso corazón Miernes a la noche Miernes a la noche Miernes a la noche Así estás ha defendido El diablo ha sentido Tu valiente decisión Y ahora es el momento Y se ocurrirá en concreto Miernes a la noche Miernes a la noche Una de las clásicas leyendas de la Salamanca Miernes a la noche Miernes a la noche